Llegó Frutimax Yo digo que el Frutimax de piña es para los niños ¡Frutimax para los niños! No me parece Frutimax para niñas Piña para las niñas ¡Niños! ¡Frutimax es para todos! No soy el Frutimax, Frutimax es para mí Que Frutimax es para ti Así que el nuevo Frutimax es para todos Quiero que tú sepas Frutimax ya llegó Entra el nuevo sabor Sabor a fruta es para todos